El día que nosotros estrenamos, teníamos películas globalmente comerciales, como... No me acuerdo si era Rápido y Furioso, era una película parecida. Imagínate tú. Y duramos alrededor de tres fines de semana haciendo la película número uno. Ya está pasando, tenemos una, dos o tres películas en Netflix. Te conociste a tu esposo por una plataforma, o sea, por Facebook, creo. Sí, 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 nos conocíamos por ahí primero. Yo dije, ¿viste el estafador de Tinder? Dime una media verdad mezclado con una media mentira. Esta es la media pregunta. Mi madre. De Nash Labogar. Qué pregunta tan difícil. Te quiero, mami. ¡Ay, no! Eres la productora de Dominicana Costal. Como productora puede ser una pesadilla. Lo sé, soy una pesadilla. Dios mío, somos dos mujeres quejosas. En esta época todavía la presionan tanto por el tema de la maternidad. La gente tiene una falsa concepción de que la mujer se completa ahí. Yo lo que creo es que se enriquece ahí. Yo tengo una casita con cable y luz en el corazón de la gente. Es la primera vez que voy a dar un salto que no tiene necesariamente que ver con la expresión artística. Quiero sacar un canal. Este programa es presentado por la Internacional de Seguros. Asegurar a los tuyos nunca ha sido tan fácil como ahora. Aseguramos tu salud, tu patrimonio y tus bienes. Con la Internacional de Seguros, tu tranquilidad está en buenas manos. Café de la Nona. Nuestro sabor y aroma empacado para ti. Molido buen granos. Café de la Nona. Para los conocedores del buen café. Colchones Regal. Más de 50 años compartiendo tus sueños. Colchones Regal. La evolución del descanso. Viajes Humboldt. Recorre el mundo y vive nuevas experiencias. Con Viajes Humboldt. Un mundo de opciones. Cargo Élite y Cargo Élite en Europa. Tu empresa de carga rápida, segura y confiable. Cargo Élite envía con nosotros. Impulse. Usamos la tecnología para hacerlo todo más fácil. Somos la nueva forma de estar en forma. Impulse. It's that easy. Alimentos Antoni. Comprometidos con la alimentación de Venezuela. La mesa está servida con arroz safiro, premium y excelente. Hazlo con amor. Hazlo con Santoni. Prueba la nueva línea de cereales Antoni. Sabores de otro mundo. Mi gente, hoy recibo a una de las actrices más cotizadas de acá de República Dominicana. Una latina que ha sabido ponerle, yo creo que el corazón y el alma a cada uno de sus personajes o de sus proyectos. Y se ha ganado a punto de trabajo el respeto no solo de sus seguidores, sino también de un país entero que la apoya y se siente orgulloso de ella. Una mujer que refleja esa belleza exterior que es el espejo de la belleza que tiene internamente. Y que le ha enseñado a la mujer lo importante de quererse, del amor propio, del amor a la gente y el amor por el planeta en el que ella vive. Hoy en Viva Viviana me complace muchísimo recibir a Nashla Bogart. 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 Ah, Viviana. Bienvenida, mi vida. Muchísimas gracias. Yo estaba guardando, yo sé que tenemos ya unos minutos aquí, pero yo estaba guardando para decírtelo. Tú no te haces una idea de lo que significa yo estar sentada a tu lado. No, en serio te lo digo. Yo sigo tu carrera, soy una aficionada de tu profesionalidad, soy, o sea, aficionada no, una fan, de tu manera de ser, de tu elegancia, de tu sensibilidad. Y oírte ahí decir algo así como de mí es casi como un sueño materializado. Te lo digo con el corazón en la mano. Ay, también, un abrazo. A veces es tan lindo escuchar cuando las mujeres se dicen cosas bonitas. O sea, a mí me gusta decirle a una mujer lo linda que es, lo bien que trabaja, cómo la admiro y recibirlo también y sentirme merecedora de ese halago por parte de la mujer. Exacto. Es una de las cosas más lindas que nosotras podemos regalarnos. Sí, totalmente. Tú sabes que yo comencé en este negocio como conductora y yo me he dado la vuelta y me he paseado como me ha dado la gana por diferentes cosas. Pese a que la gente eso a veces no lo ve muy bien. Sí. Tú comenzaste también como conductora al lado de Hoshi. Al lado de Hoshi, que yo sé que es tu gran amigo. Sí, bueno, y quién no admira a Hoshi, por favor. Es un zorro viejo, como le dije el otro día. ¿Qué te hizo a ti voltear de la animación hacia la actuación? Si te iba tan bien, además. Sí, sí, sí. Si supieras que toda la vida mi interés siempre fue interpretar. Y cuando digo interpretar es porque abarca mucho, abarca la comunicación. Abarca el arte dramático, abarca producir porque tú estás interpretando una idea, proyectando y materializando un concepto. O sea, el tema interpretar siempre me ha llamado la atención. Los pintores lo hacen con sus obras, tú sabes, como que esa parte, esa área del arte y de la expresión siempre ha sido mi debilidad. ¿Por qué televisión al principio? Aunque siempre mi favorito fue interpretar para cine o para teatro. Porque siempre, desde jovencita, desde que yo estaba en el colegio, yo recuerdo siempre a mis profesores decir que a mí se me daba bien el comunicar la idea de otras personas. Como, óyeme, qué bien tú puedes representar el mensaje de un grupo. Es casi como esa cosa que le ven a los líderes. Ah, fíjate. Y yo, eso se me sembró en la mente, Viviana. O sea, el que me lo repitieran tanto, se me hizo como muy natural. Incluso mi padre, mi madre, cuando yo era niña también me lo decían. Como, se te da muy bien el expresar una idea precisa, concreta, como de manera diáfana. Entonces, para mí eso fue lo que me marcó el camino. Mi familia siempre confió, a pesar de que yo fuera adolescente o niña, no entiendo por qué, pero siempre confió en mis decisiones. Yo siento que fui una niña madura para la edad siempre, como que abordaba. De hecho, mi papá me decía muchachita vieja, a mí y a una primita que yo tengo. Y era por eso, porque era una niña, pero que podía sostener conversaciones más adultas. Eras madura entonces, pero confiaron plenamente en ti. Qué bonito, porque eras una muchachita que se venía para acá. ¿Por qué, por ejemplo, no te dio nunca por ir a un concurso de belleza? Cuando eso es algo tan de nuestro, de nuestra idiosincrasia en América Latina, los concursos de belleza. Es cierto, y tú que has estado siempre muy cercana a esa industria, claro. Si supieras que yo creo que tiene mucho que ver con el estereotipo que se buscaba en la época. A lo mejor, cuando yo tenía 17, 18, todavía para esa época la gente pensaba que una Miss tenía que ser una mujer hiper alta, yo soy un taponcito. Como cumplir con unos estándares de belleza universales, que yo sabía que no encajaba ahí. Yo estuve siempre muy consciente de que mi tipo de belleza, y me atrevo a decirlo así, antes yo decía, no, porque yo no puedo decir belleza para que no sientan que... Pero claro que sí, pero una mujer muy bella. Exacto, todas somos así, todas. El día que lo reconozcamos, seremos dueñas del mundo. Entonces mi tipo de belleza no era el que encajaba con esos sistemas. Y también creo que tenía muy claro que lo que quería era otra cosa, a lo mejor lo que te decía de la interpretación, como utilizar la plataforma de la televisión para llegar a la interpretación. ¿Qué sentiste tú? ¿Qué te atrajo del cine dominicano? ¿Y qué quisiste comenzar a hacer con ese cine dominicano? Bueno, te puedo explicar cómo sucedió el paso de ser solo actriz en los proyectos a producir mis propias historias. Una persona, estuvimos en una muestra de cine en España, de cine dominicano, y una persona se sienta conmigo y conversamos largo rato, al punto de que creo que esa persona pudo ver como la pasión que yo llevaba por el cine, mis intereses. Y cuando terminó la conversación me dice, el día que decidas producir me gustaría hacerlo contigo, me gustaría ser parte de tu equipo. Sembró esa semillita y se fue. Como a los meses nos volvimos a encontrar en un evento y yo le puse fecha a esa reunión. Y le dije, sí, me voy a lanzar. ¿Por qué producir el tipo de historias que hago? Porque entiendo que el público dominicano y el público global necesita también la diversidad de nuestro cine. Las comedias eran las más populares, pero hoy día, en un buen año, se pueden producir más de 30 proyectos y la mayoría son dramas, trílers psicológicos, documentales, y muy pocas son comedias. ¿A ti te parece que quizás muchas veces los productores de televisión, yo no voy a decir todos, pero los productores de televisión, a veces de cine, incluso de otras partes, otras industrias, subestiman al público? No me atrevería a decir que los sumestiman, sino que se montan en la ola de lo que es popularmente preferencial. Y yo creo que el mercado nos permite hacer ambas cosas. Un cine profundamente comercial y un cine profundamente analítico. Pero, y de todas maneras, el dominicano apoya su cine. Muchísimo. Nosotros hemos estado en películas en comparación, o sea, vamos, te voy a poner un ejemplo, Viviana. Creo que fue cuando estrenamos Quien Manda, una de mis películas más memorables, porque me dio mi primer protagónico y la gente conectó mucho conmigo, con ese personaje. ¿Qué año fue esa película? Eso fue 2012, 2012. El día que nosotros estrenamos, teníamos películas globalmente comerciales, como, no me acuerdo si era Rápido y Furioso, era una película parecida. Imagínate tú. Ahí. Y nosotros teníamos taquilla agotada y tuvieron que abrir más salas. Y duramos alrededor de tres fines de semana haciendo la película número uno, con un blockbuster, es que le llaman, creo, a ese tipo de películas que son súper fuertes. Claro, súper comerciales y fuertes en todo el mundo. Y nosotros hicimos récord de taquilla ese año. Fue la película más vista en esa franja, de esa categoría. Entonces, ahí, obviamente, te lo pone sobre la mesa el resultado. Ahora, fíjate tú, yo siento que falta, Anashla, como te comentaba, presencia del cine dominicano. En plataformas digitales. En plataformas digitales, porque eso ahorita es medio de difusión. Estoy de acuerdo. Las salas de cine en el país, pero a nivel global, ¿dónde está el cine dominicano? Sí, yo te puedo explicar desde la producción. Yo que hago producción ejecutiva, ¿cuál es el flagelo de nuestra industria con respecto a la distribución? Ok. Las películas se pueden hacer con el incentivo de ley, pero llegan hasta realizarlas. Desde la pre, el rodaje y la postproducción, que es edición, todo lo que sea después para que la obra esté terminada. Una vez la obra cinematográfica se termina, hasta ahí es la responsabilidad del incentivo de ley. Entonces, depende de la producción, impulsarla en otros mercados y hacer negocio con ellas. O sea, colocarlas en teatros o colocarlas en plataformas digitales. A nosotros como país nos hace falta una relación que vincule plataformas como Netflix, plataformas como HBO Max, que aunque están pasando, pero pasan de manera como a cuentagotas, ¿tú sabes? Sí, poquito. Muy pocas pasan el colador. Y lo que creo es eso, que lo que nos hace falta es poder entrar de manera formal, que incluso a veces yo hasta me atrevo a decir que funcionaría hasta que el mismo Estado, a través de la Dirección General de Cine, provoque esas conversaciones con estas plataformas para entregar esas producciones. Igual te digo una cosa, también interna como de procesos. Las películas que se producen, que tienen intenciones de ir a festivales, no pueden ser mostradas en una plataforma digital hasta que se inscriban en festivales. ¿Qué significa eso? Ni tampoco pueden ser estrenadas en teatros, a menos que haya como una excepción del país de origen. Pero, ¿qué pasa? Los productores, incluyéndome a veces, nos reservamos la oportunidad de tenerla en plataformas digitales porque todavía nuestros proyectos están viajando en muestras de cine. Tienen que correr camino en muestras de cine diferentes festivales. Exacto. Y a veces hay producciones, hay empresas de distribución que las compran, pero las reservan y la van distribuyendo de acuerdo a su conveniencia. Claro. Entonces, yo creo que es eso, como que es simplemente el día que esa rueda comience a rodar, va a suceder. Ya está pasando, tenemos una, dos o tres películas en Netflix, acceso en América Latina entera. Tengo Hotel Coppelia, que es mi... Hotel Coppelia, te iba a hablar de... Y Lo que siento por ti, que también es una película hermosa, está en HBO Max, en Estados Unidos y en otros países. Aquí no. ¿Ves? Es como una cosita, como un rejuego de a ver dónde tienen los derechos y cuándo no. Entonces, se complica a veces el tema de verlas. Esa semilla que tenías desde chiquitica de hacer, de hacer, de hacer cosas que no sé de dónde vienen. No sé si es porque se separaron tus papás y tú quisiste como, no sé, hacer algo grande para ellos, para ti. No lo sé. Te llevó a ser productora, actriz, locutora, presentadora. Sí. Y apoderarte como de la industria aquí a nivel local, por decirlo en buena forma, ¿no? Sí. Estas mujeres versátiles. Claro. Bueno, pues yo creo firmemente, Viviana, que el mundo está hecho para conectar. Y yo creo que para mí es ese el combustible. Es que me gusta conectar. Y ya como se me da natural el mundo artístico, porque se me abrió la puerta. Sí. Y estoy agradecida para toda la vida de la gente que me ha permitido entrar a su corazón y poner una casita ahí. Yo tengo una casita con cable y lú en el corazón de la gente. Y yo eso lo respeto mucho, porque sé lo que significa que tú le prestes atención a la gente. Entonces, creo que nace de ahí. Mi necesidad imperante de seguir desarrollando y produciendo es para poder cumplir con la expectativa de un público que me ha apoyado, que ha apostado a mí. Y porque no puedo estar tranquila, de verdad. O sea, tengo que trabajar. Me siento mal cuando estoy en mi casa, como aunque sea. Aunque sé que es productivo, o sea, es productiva cuando estás en casa leyendo o haciendo nada porque estás aportando para tu salud mental. Para ti, sí. Pero hay algo en mí que no me deja tranquila cuando no estoy desarrollando algo, provocando algo. Mira, Viviana, yo tengo cinco años desarrollando algo que tengo todavía muy callado. ¿En serio? ¿Cinco años? Sí. Es la primera vez que voy a dar un salto que no tiene necesariamente que ver con la expresión artística de una manera. Ay, qué bueno. Mucho éxito. Muchas gracias. Muchas gracias. No sé todavía lo que es, pero mucho éxito. Me he internado en este proyecto y, de hecho, creo que es el que más demanda física y de atención ha requerido de mí. Es como creadora. Ah, qué bueno. Ya verán. El punto es, volviendo al tema, es que la versatilidad de crear de diferentes escenarios siempre ha sido atractivo para mí. Me ha encantado. Eres la productora de Dominicana's Got Talent. Sí. Es ambicioso hacer eso en un país más pequeño como los nuestros cuando uno ve esa referencia tan grande. Pero le estás dando la oportunidad a otros y eso creo que ha sido una de las cosas que te movieron. Totalmente. Adquirir esa franquicia. Totalmente. Ser la persona que le da oportunidad como me la dieron a mí en algún momento. Y es un reto enorme, pero para mí es extremadamente desafiante y por eso me atrae. Los proyectos desafiantes atraen. O sea, es como déjame probar mis capacidades. ¿Qué ha sido lo más difícil de producir Dominicana's Got Talent? Lo más difícil... Además de pagar un dinero enorme por la franquicia. Exactamente. Yo creo que parte de... Si nos vamos a número y a la mesa, sí. Lograr poder realizar un proyecto tan ambicioso, con tanto estándar de calidad, con el presupuesto nuestro. El presupuesto de Américas Got Talent nos multiplica por mucho el presupuesto local. Y ya nuestro presupuesto local es enorme. O sea, es uno de los proyectos más ambiciosos económicamente hablando. Estamos hablando de una empleomanía. O sea, es un crew con participantes que superan las 250 personas. O sea, en general. Estoy hablando como del proyecto completo desde el desarrollo, departamentos de venta, departamento de creación de contenido, hasta el resultado final que es puesto en el casete en la programadora de televisión. Para mí lo desafiante fue realizarlo como tal. ¿Van por la segunda temporada? ¿Van a una tercera? Estamos ponderando hacer nuestra tercera temporada. De hecho, ya estamos en el proceso de desarrollo, pero aún no podemos fijar la fecha de estreno porque estamos también viendo los tiempos y todo. Uno de los retos para una mujer, y lo digo en el buen sentido de la palabra, es mantenerse ella con sus propósitos, con sus metas, con sus sueños. Y mantener también un matrimonio y una familia o lo que tenga bien formar. Tú viste la suerte, y voy a decir la suerte, porque cuando yo leí que conociste a tu esposo por una plataforma, o sea, por Facebook, creo. Sí, 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 nos conocíamos por ahí primero. Yo dije, ¿viste el estafador de Tinder? Yo dije, ay, mamá. Ay, es verdad, yo nunca lo había... Sí, yo dije, yo no me atrevería, por ejemplo. O sea, nunca te pasó por la cabeza. Bueno, pero vamos a contarle a las personas cómo fue la cosa. Ajá, con David, Manny. Ajá, ajá. Hemos hecho esta historia innumerables veces. Ajá. Siempre es algo fresco, siempre nos da mucha ilusión contarla. Nosotros nos conocíamos por amigos en común en Facebook, pero siempre fue una amistad y no pasó de ahí, pero para nada, ni siquiera un código, ni siquiera... Él vivía en Buenos Aires, él es dominicano, pero su padre es argentino y él tenía unos años ya viviendo allá. Y lo primero que yo hice cuando recibí el correo de, te tienes que ir a Buenos Aires a tomarte esta foto, fue escribir... O sea, dije, hola, David, voy para allá, quiero conocerte. Ajá, tú fuiste la que dio el primer paso, entonces. Bueno, yo soy una atrevida, sí. Entonces, una freca. Qué bella, ¿y dónde la ves? Una freca. Una freca. Ajá. Y cuando llegué allá, tenía unas logísticas de la marca y todo eso. Desde que me soltaron en ese hotel fue como, llegué ya, ¿qué hago? O sea, y nos encontramos, fue como, literal, fue amor a primera vista. ¿Y él sentía lo mismo que tú? Lo mismo. ¿Y por qué no le dio por venir para acá antes? Pues él había venido. ¿Y por qué no te llamó? No coincidíamos. Lo que pasa es que esa es la parte de la historia que yo no me enteré nunca y él la cuenta. Cuando estamos juntos, él cuenta esa parte y yo cuento la parte desde que yo sé. Pero antes, él había hecho el intento de encontrarnos o conocernos dos veces en una boda de unos amigos que se hizo aquí. ¿Y tú no estabas? Y yo estaba en México. O sea, fue como papel llegando y yo yéndome a la misma campaña que se hizo en México. Y entonces, después vino por un tema familiar y tampoco pude verlo. ¿Tú sabes que hay algo? Y no te lo voy a preguntar porque a mí me molestaba que me lo preguntara. Yo tuve mis hijos a los 42 y 44 años cuando estaba lista. ¿Pero por qué tú crees que a la mujer, en esta época, todavía la presionan tanto por el tema de la maternidad? Sí. Y son las mismas mujeres. Sí, sí. O sea, ¿por qué? Sí, sí, porque es algo... Pero a estas alturas, ¿por qué tanto? Pasa con todo. O sea, los hombres, las mujeres, todo el tiempo siempre hay una expectativa de la maternidad de la mujer. Sea o no parte de tu familia. Porque a veces es un extraño que quiere decidir sobre tu vida y sobre tus decisiones. Mira, yo creo que eso tiene... No quisiera como ahondarme mucho en el pasado, pero me parece que eso viene hasta como un arrastre bíblico. Yo siento que el esperar, el ser espectador de la maternidad de una mujer y convertir ese concepto en que ahí y solo ahí la mujer es completa cuando produce una nueva vida. O sea, la gente tiene una falsa concepción de que la mujer se completa ahí. Yo lo que creo es que se enriquece ahí. Yo pienso que la mujer tiene otras aristas, tiene otras lecturas, es multidimensional. Y somos mujeres completas estando o no en gestación. O sea, incluso me atrevo a preguntar, las mujeres que tienen imposibilidad física de parir, entonces las consideraremos incompletas para el resto de su vida. Es muy injusto una sociedad que las catalogue como incompletas. No, incluso quiero decirte que muchas veces la mujer está pendiente de la vida que va a traer a este mundo y ni siquiera cuida este planeta al que va a llegar esa nueva vida. Planeta que tú sí cuidas. Me encanta esa frase que acabas de decir, Viviana, porque sí, unas personas tienen posiblemente la intención de ser los héroes del planeta y todo, pero yo creo que en el momento en el que estamos, socialmente, a nivel de desarrollo tecnológico, todo lo que nos rodea el capitalismo, yo creo que lo que podemos hacer es tratar de ser más resilientes y tratar de reducir nuestra huella ecológica porque nunca la vamos a poder borrar del todo. Ya naciendo estamos generando una huella, ya respirando, consumiendo el día a día generamos huella. Entonces, para mí, como el punto, el llamado de acción a las personas que puedan ver nuestros contenidos, como el documental Isla de Plástico, es que la gente pueda autoestudiarse y entender qué cosas puede empezar a aportar, o sea, qué cosas puede empezar a abandonar o a aplicar en sus vidas para reducir su huella ecológica. Entonces, para mí eso es como mi grito de acción. Le dan like, se suscriben aquí y comparten este episodio. ¿Cómo te ha ido en YouTube? Ah, ¿cómo te ha ido en YouTube? ¿En YouTube chiverísimo? Yo quiero sacar un canal, estoy loca por hacerlo. Ay, ¿por qué no lo haces? Tienes tanto que decir. Sí. ¿Tienes mucho que decir? Estoy loca por hacerlo. A veces digo, eso lo pudiera haber desarrollado o expandido la idea en YouTube y siempre digo, lo voy a hacer y nunca termino de hacerlo, nunca me siento hacerlo, lo voy a hacer. ¿Necesitas como otra gente aparte? Sí. ¿Otra gente aparte? Sí, sí. Bueno, ustedes ya saben, están pendientes. Se abre el canal, se van también para allá, no es que me van a dejar a mí solita. No, no, no. Se van también para allá y la siguen, que tiene cosas muy interesantes que contar. Allá y aquí. Exactamente. ¿Cuál de tus películas o trabajos te gustaría que estuvieran en el top ten en cualquier plataforma? Ay, mi madre. De esas diez que tú dices, las diez más populares de Netflix. Lo que siento por ti. Lo que siento por ti. Sí. Ok. ¿Quién tuvo más influencia en tu personalidad, tu mamá o tu papá? Creo que, ay, qué pregunta tan difícil. Te quiero, mami. ¡Ay, no! Te quiero mucho. Madre, ayunascula. No, no, pero es que tengo, ¿puedo apuntar un chin? Sí, chica. Perdón, pero es que tengo que decirlo. Lo que pasa es que mi padre físicamente ya no está conmigo. Lo perdí hace diez años. Este año cumplí diez años que se me fue físicamente. Y el hecho de que él no esté conmigo ha hecho que yo compacte mi experiencia con él de una manera más como intensa, muy especial. Porque estoy tratando de retener los recuerdos. Estoy tratando de no perderlo. De no olvidar su timbre de voz, de no olvidar lo que yo viví con él, esa relación tan hermosa. Que la tengo con mi madre. Tengo la oportunidad de disfrutarla con ella en vida. Ahora porque todavía está conmigo y estará por mucho tiempo. Pero, amén. Pero por eso te puedo decir que mi padre, porque es aquella cosa cuando alguien pierde un ser querido, como que tú dices lo que pudo ser, qué hubiera pasado si papi estuviera aquí hoy, si me viera crear mis películas, si estuviera conmigo aplaudiéndome en un evento importante, si estuviera conmigo secándome el sudor, como lo hacían divertido. O sea, ¿qué estuviese pasando? Y por eso te puedo decir que es mi papá. Porque lo tengo presente y siempre trato de hacer las cosas para hacerle honor a él. Como si el plano físico, que así es que lo creo, el plano físico es un plano físico, pero ¿dónde está aquello que se siente, aquello que no se puede tocar? Y como que él se mudó hacia mí. Entonces, creo que la respuesta, y lo digo para explicárselo bien a mami, porque ella sabe lo especial que es, pero tengo que decir que es mi papá porque él está viviendo aquí ahora. Y no lo tengo más cerca. Ay, qué bonito. Es. Él te está escuchando. Bueno, está ahí, escuchándote. Está ahí, escuchándote. Y lo honras todos los días. Y tú sabes que hay una de las cosas lindas de la cultura mexicana y que lo celebran el Día de los Muertos, y es que no se olvida lo que uno recuerda. Lo que se recuerda. Lo que se recuerda. Somos recuerdos. Somos totalmente, totalmente. ¿Quién? Si el tiempo a ti te alcanzara, que yo no sé ya cómo vas a hacer, porque haces de todo, para estudiar una carrera, ¿cuál estudiarías? Psicología. ¿Qué profesión? ¿Por qué psicología? Porque para mí es la carrera que colinda con todas las expresiones en las que me desenvuelvo, porque trabajan el comportamiento humano, trabajan el acercarte, el hacer empatía. El conectar. El conectar, totalmente. Para mí la psicología es la base de incluso cualquier carrera. ¿En qué te gusta gastar el dinero? En cosas para limpiar la casa. Viviana, soy una freak. O sea, eres una freak, ¿verdad? Wow, yo mido los muebles. La medida, la distancia de dónde va cada cosa. Sí. ¿Eres cuadrada? Yo no sé por qué en mi casa yo soy así. A lo mejor como que dreno eso por ahí, porque en otro lado soy súper flexible. Pero en mi casa no hay manera de que yo, todo es como medido, el librito que va aquí. Wow, y tus mesas son redondas. Mira yo metiéndome la... Son cuadradas. Son cuadradas. Y las figuras redondas, como la mesa de la sala, están medidas por la... La distancia que... No, no, no. El diámetro. Las baldosas, baldosas, las cerámicas... Sí, sí. Tienen su cuadriculado, ¿verdad? Entonces la mesa, como es redonda, la tengo con la cruz de... Porque se ve, porque es un cristal que se ve, yo lo veo el puntico del medio que hay aquí. ¿Está torcida o no la... Wow. Yo lo sé. Wow, como productora puede ser una pesadilla. Lo sé, soy una pesadilla. Un regalo que realmente valores. Una llamada a tiempo. Porque a mí me ha faltado hacerlo. Ah. Y creo que lo hablo por mis amigos, que a veces a mí me ha faltado ser cercana con mis amigos cuando lo necesitan, porque estoy distraída, porque estoy trabajando, porque estoy como metida en otra cosa. Y a lo mejor no doy por sentado que saben que los amo. Y no es eso. Y no hay que hacerlo, ¿por qué? Porque me doy cuenta cuando lo hacen conmigo. Gente que yo doy por sentada que me quiere, pero cuando me hacen esa llamada, en el momento oportuno, yo digo, qué buen amigo que tengo, qué buena amiga que tengo. Entonces sé que he fallado en esa parte. Y por eso la valoro tanto cuando lo hacen. Bueno, tienes esa tarea pendiente. Tengo esa tarea. Una obsesión que tengas. Bueno, ya me hablaste lo cuadriculado. Bueno, imagínate. Tu silla está sentada. Bueno, tu silla está en la punta de la... Yo no sé, yo no quiero ni mirar por allá abajo. Mira, no, está perfecta. Mira, mira. Está ahí en el medio. Wow, sí, sí, de esquina a esquina. De esquina a esquina. Esa es tu obsesión. Arte y números, ¿cómo conviven? Arte y números. Dicen mi socio, Gilberto Morillo, que fue quien me dijo, el que quieras, cuando quieras producir cine, ¿te acuerdas? Ah, terminó siendo tu socio. Exacto. No lo dije, pero sí, él es mi socio en la mayoría de los proyectos que hago. Él, David y yo, somos los productores de Cacique, mi empresa. Somos los tres productores ejecutivos. Y ellos siempre me dicen que yo soy la mitad entre el numérico que es Gilberto, que trabaja finanzas y es experto en eso, y el artista que dice, yo quiero tanta luz, yo quiero tanta cámara, yo quiero este plano. Pero es el equilibrio. Yo soy la persona que está aquí como, ok, pero dice, sí, me gusta esa toma, pero también me gusta tener caja chica. Entonces, estoy como en la punta de la mitad. Debe ser complicado estar en tu cabeza. Sí. 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 No, no, te entiendo, pero te entiendo perfectamente. Pero porque tú has estado ahí. Te entiendo perfectamente. Te entiendo perfectamente. Porque la cabeza de muchas va al mismo ritmo. Y tampoco quieres sacrificar tu calidad, lo que tú entregas. Total. No lo quieres sacrificar por falta o por agarrarte o ahorrarte algo, cuando tú sabes que es tu nombre que va a estar ahí. Sí. Entonces, hay cosas que sacrifico cuando son esa parte, y cuando yo digo, ok, no sacrifica mi calidad, pues entonces está bien, vamos a ahorrarnos ese dinero. Tú sabes como que... Yo sé. Tú sabes. Esto lo dicen mucho aquí. Tú sabes que yo. Tú sabes que yo. Oye, piensa bien esto. Si todas las personas en el planeta nos tuviésemos que unir para ponernos de acuerdo. Mi madre. Y hacer una sola acción que sea determinante y contundente para cambiar el planeta, ¿cuál sería? Todos nos vamos a poner de acuerdo para dejar de hacer una cosa o para hacer una que cambie el planeta. Puede ser una acción. Que lo salve, por ejemplo. Ah. Una acción. Yo te lo voy a decir rápido. Dime. Empatía. En todo el sentido. Yo las repito y las repito y las repito. Yo creo que pueden hacer un collage. De todas las empatías. Empatía, 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 todo el tiempo. Bueno, claro. Pero yo creo que la empatía es el valor humano, aunque los animales también lo expresan, no conscientemente. No conscientemente. Lo expresan. Pero nosotros sí podemos decidir ser empáticos. Porque nosotros tenemos la capacidad de razonar, la capacidad de discernir, de proyectar el futuro y de convivir. Entonces, y somos la especie que piensa en la muerte. Entonces, cuando... Te estoy diciendo todo esto filosóficamente. No puedes seguir filosofando. Porque me parece que cuando una persona ejerce la empatía, hasta para un objeto incluso, un animal, un ser vivo, una planta y un humano, es la acción de tú ponerte en el otro escenario y decir, bien, ¿por qué está pasando eso? A lo mejor juzgaríamos menos, a lo mejor seríamos más amables. Creo que nuestras acciones tóxicas cambiarían... No habrían especies en peligro de extinción. Porque pensarías en respetar sus vidas. Claro, claro. Porque estás haciendo empatía con esa especie. Sí. No tirarías... Plástico al mar. Plástico al mar, porque sabrías lo que eso representa como consecuencia de vida. Aunque sea incluso una consecuencia egoísta, que es como que te va a caer a ti directamente lo que vas a hacerle al planeta. Entonces, para mí es eso. Mejor respuesta imposible. La comunicación es el secreto de tu relación con David. ¿A ti te parece que el sexo está sobrevalorado en una relación? Para mí, hay que hacer un gran balance. Sí. Porque no se puede echar a un lado, pero tampoco puede primar. O sea, bueno, digo, volviendo a la empatía, no juzgo las parejas que se conectan única y exclusivamente por la sexualidad. También esa es una manera de tener una relación. Es una manera de tú hacer tu relación amorosa y lo que quieras. Pero si lo que andas buscando es que a lo mejor esa relación perdure en el tiempo, lo sexual es un complemento. Pero lo otro es lo que prima, porque tú puedes tener un increíble sexo con tu pareja y no comprenderse o no entenderse o no respetarse en otros planos. Y yo creo que lo sexual, yo de hecho pudiera hasta decir que lo sacrificaría para tener una relación. en una comunicación. Digo, no lo tomen todos. No, no es literal todo, tampoco exageren. Por favor, por favor, no vayan a coger este click de que yo sacrificaría el sexo, porque no es así. Es gran titular de la próxima edición de no sé qué periódico. Ella dice que sacrifica el sexo por la comunicación. Bueno, pero si te pones a ver, la idea no es sacrificar nada en esta vida, porque la vida es una sola, hay que gozarse las dos cosas, la comunicación y el sexo. Muy bien, que quede eso claro. Porque déjame decirte que las dos cosas producen orgasmo, una buena comunicación. Claro. Es orgásmica también. Total, total. Es placer en diferentes dimensiones. Por supuesto, por supuesto. Fíjate una cosa, ¿por qué es tan necesaria la energía de la mujer en cualquier área? Ay, a ver. Esa energía femenina, ¿por qué es tan importante? Y yo porque soy, yo soy pro mujer, me encantaría que hubiesen más mujeres presidente, de verdad. Sí. Parece que la energía femenina le da un, algo diferente. Yo creo que es nuestra naturaleza. Yo estoy de acuerdo con la diversidad de género que existe. Yo, de hecho, poco a poco he ido provocando cambios en mi lenguaje para poder incluir más grupos marginados o minoritarios en la comunicación de nuestro idioma. Es difícil porque siempre los cambios en el idioma se han hecho a medida de que la gente lo va adoptando naturalmente y ahora está siendo impuesto como de manera muy radical y por eso a veces resistimos. Pero yo estoy consciente de que la intención es muy positiva porque lo que se quiere es visibilizar a todos. Sí, lo que no es positivo es la forma en que lo están haciendo. Entonces, hablando de esa parte, sí estoy consciente de que el sexo, la mujer como sexo biológico tiene unas conductas cognitivas, emocionales que son muy particulares de la mujer. Intuición, a los hombres a veces la tienen y por eso dicen que tienen como el lado femenino más desarrollado. pero la intuición, la capacidad de poder controlar ambas diferentes áreas al mismo tiempo, tener como esa inteligencia emocional para lidiar con estrés. Yo creo que eso es lo que hace que tú digas que hay mujer involucrada. Exactamente. No es rechazando el valor del hombre en una sociedad, sino como que hay que reconocer que eso es lo que impregna el valor que le agrega nuestro sexo ahí. a determinada circunstancia o un defecto maña que tengas que mejorar, que reconozcas que sí, tengo que trabajar en eso. Me voy por lo físico. Ajá. Yo muerdo los dientes. Ah, sí. Yo tengo bruxismo. Ah, yo también, gracias. Fuerte. Muy fuerte, mira. Sí, yo también, nada, yo sé que hay que mejorar, hay que mejorar. Sé que eso tiene que ver mucho con estrés. Hay placas que te la ponen en los dientes. ¿Usa férula? No la uso. Hay que preguntarte, es como la de los cuanetes. Dios mío, somos dos mujeres quejosas. Aquí les voy a poner, después de esto, nuestra conversación sobre los cuanetes. Somos dos doñas. Vamos. Dos doñas hablando de quejas físicas. Bueno, pues déjame decirte que no las tengo, me las indicaron, pero no las uso porque, bueno, me molestan un poco, pero sé que tengo que hacerlos, tengo que acostumbrarme. Eso, tronar los dientes y, bueno, utilizar mis gotas nasales que siempre he dicho que eso es un plan para el 2022, renunciar a ellas. ¿Tienes torcido el tabique? Tengo el tabique pronunciadamente desgrado. Ah, yo lo tenía tranquilo, yo soy de origen libanés, italiano, y yo no tenía nada. O sea, como, bueno, eso, pero también yo lo autoprovoco mi congestión porque estoy utilizando gotas que son como efecto adverso cuando no las tienes. Yo sé, yo sé que es una tarea personal que tengo que hacer conmigo para poder vivir más feliz porque sin esa gota a mi lado no lo puedo hacer y ojo. Bueno, porque nadie es feliz si no respira bien. Si no respira, parece que tengo dos piedras y como dos, a mí me empañetaron la nariz de vez en cuando, o sea, es como que durante el día hay momentos donde yo me siento así, que no tengo... Oye, yo sé que tú estás en contra de las operaciones y todas esas cosas, pero esto sería una operación no que te cambie la estética sino que te ayude a respirar que es diferente. Pero yo no estoy en contra de las cirugías plásticas. De hecho... No, si te hace feliz, háztela. Y eventualmente si a mí me sube a hacérmelas, en algún momento que sienta que no estoy del todo complacida con mi cuerpo, pues lo voy a hacer. Pero ahora no porque me siento bien. Bueno, pero háztela funcional para que respire. o eventualmente lo volvare. Mira, yo aquí... Estamos en... ¿Qué, doctor? Yo te lo digo porque ahorita te lo digo después de acabar este programa. Te digo una cosa que puedes hacer que te va a ayudar a respirar mejor. Y para terminar y entrego esto, si ustedes no quedaron complacidos con esta entrevista con Nashla, no sé qué van a ver. Por favor. Porque hemos hablado de todo. Dime una media verdad mezclado con una media mentira. Esta es la media pregunta de Nashla Bogart. Algo que... No tienes que darme explicaciones. Ok, te puedo decir algo que yo no he... Digo, sí, yo soy madre de tres perritos. ¿Verdad? Ok. Entonces, para mí, perdón a los sensibles que siempre piensan, no, tú puedes catalogar a los perros como hijos. Yo tengo tres hijos que son mis tres perritos. Yo te puedo decir una frase de madre que es una mitad verdad, mitad mentira. Ajá. Los quiero a todos igual. ¡Tumba! Esa es. Contundente. Pero no puedo decir a qué quiero más. No, no lo digas, no lo digas porque, ¿sabes? Tú se paran frente a ese televisor y escuchan. No, ellas saben. Ellos me encantan. Porque hay un varoncito. De verdad me encantó. Qué conversación tan sabrosa. Gracias, mi querida. Y este, bueno, a la orden siempre. Mucho éxito en todos mis bitubers. ¿Quedaron complacidos? Sí, ¿verdad? Bueno, ahora se van para allá, escriben cosas bonitas y nos vemos en el próximo estreno aquí en Viviana Lliberi TV. Los quiero mucho. Chao. Este programa fue presentado por La Internacional de Seguros. Asegurar a los tuyos nunca ha sido tan fácil como ahora. Aseguramos tu salud, tu patrimonio y tus bienes con la Internacional de Seguros. Tu tranquilidad está en buenas manos. Café de la Nona, nuestro sabor y aroma empacado para ti. Molido buen granos, Café de la Nona, para los conocedores del buen café. Colchones Rigal, más de 50 años compartiendo tus sueños. Colchones Rigal, la evolución del descanso. Viajes Humboldt, recorre el mundo y vive nuevas experiencias con Viajes Humboldt, un mundo de opciones. Cargo Élite y Cargo Élite en Europa, tu empresa de carga rápida, segura y confiable. Cargo Élite envía con nosotros. Impulse, usamos la tecnología para hacerlo todo más fácil. Somos la nueva forma de estar en forma. Impulse, It's That Easy. Alimentos Antoni, comprometidos con la alimentación de Venezuela. La mesa está servida con arroz safiro, premium y excelente. Hazlo con amor, hazlo con Santoni. Prueba la nueva línea de cereales Antoni. Sabores de otro mundo.